Bueno, buenas tardes, estamos aquí con Papillo, de La Habana, Cuba, importante repentista cubano, director del Centro Iberoamericano de la Décima y el verso improvisado. Y bueno, quería empezar esta entrevista preguntándote, Papillo, ¿qué te trae por aquí a Badalona, Cataluña? Bueno, todo parte de una invitación de Villanueva de Tapia y de Cartagena en Murcia a los festivales de cante de poetas en Villanueva y el festival Trovalia en Cartagena. Y aprovechando la estancia aquí en España y también la situación de la economía, en la cuenta cuesta un pasaje para visitar otros lugares, aprovechamos este pasaje que estaba aquí en la península e hicimos contacto con conocimiento previo ya que teníamos de exponentes de la tradición aquí en Cataluña y otros lugares de España para entonces hacer una visita ya de manera más institucional, ya como director del Centro Iberoamericano de la Décima y el verso improvisado para establecer nuevos nexos, ver nuevas posibilidades de intercambio cultural con otros exponentes de la tradición y también con otras asociaciones que defienden el verso improvisado. ¿Tú nos puedes hablar un poco del origen, de las raíces, del verso improvisado en la región caribeña, en Cuba específicamente? Bueno, sí, en Cuba el origen de la improvisación del punto cubano viene con la colonización, con los mismos elementos culturales que llegan con los colonizadores. Llega la estrofa, la décima espinela, por la vía oculta, más bien escrita, y llegan también los cantos populares, donde principalmente se cantaban otras estrofas como romance. En un momento determinado, por la ductilidad que tiene la propia décima como estrofa, la musicalidad que tiene, que se puede acomodar estos cantos populares, bueno, se fusionaron y dio origen a la tradición cantada. Tradición cantada que en algún momento alguien dijo, y bueno, se puso a inventar la trofa, no la que traía de memoria, y surgió entonces la tradición improvisada. No hay registros puntuales de la fecha exacta. O, bueno, siempre por la condición de las propias tradiciones orales que han estado siempre un poco a la margen de la investigación, y donde no había un registro bibliográfico de estas cosas puntuales. Pero, debe haber sido alrededor del siglo XVIII, donde existen algunas crónicas de viajeros que relatan precisamente los encuentros entre improvisadores. Pero el origen está ahí, los elementos que fueron de la cultura hispánica para allá, se fusionaron y dio origen entonces a la tradición cantada. Que en algún momento regresó también, el ejemplo más típico es Canarias, que regresa a Canarias ya en forma de tradición cantada, improvisada, y en Canarias recibe el nombre de Punto Cubano. Ah, sí, de Punto Cubano. ¿Y en qué otros países? ¿Qué otros países forman parte de esta institución? Hemos hablado, hemos hablado de... No países que forman parte de la institución tiene alcance iberoamericano por el radio de acción o por la presencia de la poesía oral improvisada en prácticamente todos los países de Iberoamérica. Y diríamos que en todos los países, todos los pueblos tienen que tener su tradición de poesía oral improvisada, lo que uno se conocerá menos, otro se le conoce un poquito más. Algunos nos hemos reunido, hemos intercambiado conocimiento y experiencia acerca de cómo se hace la tradición en cada país. Pero Iberoamérica tiene algo muy particular, que es precisamente la presencia de la décima como estrofa en la poesía oral improvisada de la mayoría de los países. Hay otros países que improvisan otras estrofas, como es la Copla, como es la Quintilla, la Sartilla, la Octavilla, pero generalmente la décima está presente en la mayoría de los países. Y eso nos hace un poco como nexo de un mismo puente que nos une a través de las mismas raíces, que nos une también a través de las mismas sabias culturales que vivimos y que nos identifica en la región. ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre tu expresión artística y lo que se hace aquí en País Vasco, Cataluña, Galicia? El principal me dan con las características universales que tiene la propia tradición. Una de estas características es la misma improvisación, la esencia de la puesta en escena como tal, que es lo que ocurre aquí ahora en el discurso de ese momento, contextualizado, todo lo que sucede, que puede traer también a población memoria histórica, memoria social, pero que es aquí y ahora. Y que, una vez dicho, ya no se puede repetir de nuevo. También otra de las características que son puntos de encuentro es que la tradición asume formas musicales del folclore de cada país. O sea, se constituye como identidad musical y cultural de cada país. Y otra de las características que tiene es la defensa de la lengua materna. Cada país improvisa, cada país improvisa en la lengua materna. Algo que lleva entonces a la tradición del verso improvisado a convertirse en una de las culturas de la resistencia a la globalización de todo tipo de ángel. En Cuba también, aunque no sea en el tema de la lengua, ¿también puede significar una trinchera de defensa de la cultura? Sí, de hecho la es. De hecho, el repentismo en Cuba es una de las trincheras de defensa de la cultura y también de la sociedad cubana. Ha estado presente en todos los momentos de revolución histórica del país. Ha sido prácticamente la voz del pueblo. Interesante. De hecho, han dicho algunas personas, y dentro de ellas el propio Indonaborín, que si en Cuba se perdieran los anales de la historia, en la historia del pueblo cubano, a través de décimas, se podría constituir o reconstruir esa historia nuevamente. O sea que nuestro relato oral, nuestra memoria oral, es el repentismo cubano, el punto cubano. Sí, así es. Una de las expresiones que tiene también en su función como cronista de cada época. Es relatar la sociedad, relatar los hitos y historias que ha tenido la sociedad, los principales desafíos, las luchas, las alegrías, la efectividad. Todo eso se canaliza, se puede canalizar a través de la policía y la gente profesora. ¿Y cómo queda registrado? El registro es algo que todavía viene siendo una asignatura pendiente. No todo lo que acontece se registra y es uno de los desafíos que hemos identificado dentro de la tradición y en el logro del mismo estamos trazando proyectos y víctimas entre asociación, entre exponentes de la tradición. Es muy difícil registrarlo todo porque es algo que tiene una vida muy dinámica, que prácticamente todos los días en varios puntos hay un acto de improvisación, un acto de arrepentimiento, ya sea en casas familiares, ya sea en reuniones de amigos, ya sea en actividades públicas, en plazas, en teatro, en espacios de instituciones culturales. Pero sí, hay muchos lugares donde se pudiera hacer ese registro y sencillamente por no tener la tecnología, por no tener las condiciones agrobiales, tampoco se hace. Es importante porque te marca la evolución de la propia tradición, las principales características que tiene la tradición, no solamente con sus padres o sus homólogos en Iberoamérica, sino las principales características que ha tenido esa tradición en diferentes épocas del desarrollo social de cada pueblo, de cada país. Y es un registro importante porque nos permitiría a la hora de hacer estudios, de hacer caracterizaciones de época, pero también resaltar figuras que fueron clave en determinados momentos en la propia dinámica de la tradición, hacer estudios comparados entre una tradición y otra. Y eso, sin el registro, prácticamente imposible. Hay muchas cosas en la memoria popular que igual, cada vez que se pierde una persona ya por muchos años de vida, nosotros decimos que es un archivo que se nos da y que es irrecuperable. Por eso es que hemos enfocado lo del registro, del rescate de esa memoria popular, lo del rescate también y socialización de muchos archivos personales que tienen personas que fueron o que tuvieron en su momento las condiciones apropiadas para hacerlo y que fueron seguidores y amantes del punto cubano y que tienen en su haber un archivo fotográfico sonoro o visual o textual de folletos que se han emitido y igual cuando esas personas deben de existir, bueno, prácticamente estas cosas toman un rumbo diferente y a veces se pierden también. Papillo, tengo entendido que es el punto cubano que ahora es patrimonio... Cultural y material de la humanidad. Patrimonio cultural y material de la humanidad. Reconocido por la UNESCO, ¿en qué año? En el 2017. En el 2017. Para ustedes, ¿ustedes tienen un colectivo? ¿Están organizados? Bueno, entre ustedes se conocen, me imagino. Sí, sí, existe el conocimiento mutuo y el reconocimiento también, ¿no?, entre los improvisadores. Pero sí, estamos organizados y hay varias, por decirlo de alguna manera, instituciones que están a cargo del trabajo de seguimiento y inclusión del punto cubano. Uno de los principales centros que agrupa a los repentistas, no solo los repentistas, los músicos de gobierno, son los centros provinciales de la música, donde los repentistas, igual que los músicos acompañantes, son plazas de las mantillas, esos centros provinciales de la música, que intervienen en la programación cultural del territorio y donde se programan presentaciones de, como decimos nosotros, de Guateca y de Canturía. Y están también instituciones especializadas, como es el Centro Iberoamericano de la XMPC Improvisado, que rige a nivel nacional, desde el punto de vista metodológico, todo el trabajo de estudio, investigación, transmisión, visibilización, creación y apoyo de espacios de intercambio entre estudiosos y exponentes de la tradición, así como de los propios exponentes de la tradición, y que articula también, de cierta manera, el trabajo de las casas de la vecina, que son instituciones que existen a nivel provincial. En siete provincias del país tenemos en este momento las casas de la vecina. Y son los espacios que, más o menos, engloban el trabajo de los poetas y de los músicos del punto cubano. Pues para ustedes, para todo este entramado de artistas, ¿qué significó el haber sido reconocidos por la UNESCO como patrimonio inmaterial? O sea, como parte, de alguna manera, porque ustedes son los que mantienen vivo, presente, ese patrimonio. Claro, el primer paso para que la UNESCO reconozca la expresión como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad es que los propios individuos, los propios grupos, las propias comunidades, improvisadores, se reconozcan a sí mismos o reconozcan la expresión como parte de su patrimonio inmaterial. Parte de ahí, después, bueno, debe haber una declaración también a nivel de país, reconociendo la expresión como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Y, bueno, posteriormente, la elaboración del expediente y la presentación del UNESCO para la declaración de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para nosotros, los improvisadores, tener este reconocimiento es importante. Es una de las expresiones más populares, pero también más humildes, practicadas por personas de escasos recursos, donde tienen, a lo mejor, esa solvencia económica para realizar factuosos encuentros, ni fiestas de gran alcance. Y tener, desde esa humildad, tener un reconocimiento a nivel internacional, pero además por una instancia internacional de tanto alcance y prestigio como es la UNESCO, es muy importante. Para nosotros significa, bueno, estar precisamente con otras expresiones a nivel mundial en esa lista que cualquier lugar del mundo que al ser esa lista le dé el nombre del punto cubano y que de cierta manera le diga algo de lo que es nuestra tradición, de lo que es nuestra identidad cultural, de lo que es la cubanía. Y en esa misma línea, ¿dónde hay más repentismo y punto cubano? ¿En el área rural o en el área urbana? ¿En Cuba? Sí, ya en Cuba es difícil establecer décima rural, décima citarina, ya está repartida por toda la población. Y de hecho, la gran efectividad, los grandes encuentros entre arrepentistas, entre improvisadores, siempre ocurren en los pueblos, en la ciudad, que es donde estaba el mayor núcleo poblacional reunido. En el campo sí ocurren estos encuentros familiares, estos encuentros domingos que son muy por ahí, pero que tienen poco alcance en cuanto al número de público asistente. Generalmente son las familias que se reúnen y un grupo obvio que se reúne. El mayor alcance está entonces en las actividades ya que se programan a nivel de institución o sencillamente también acciones de personas naturales que organizan una canturía como también como una actividad económica propia de las nuevas que van subiendo ahora y bueno, donde también tiene convocatoria de público y afluencia de público. Pero ya está presente en todas partes. Puede que ahora, no sé, se cante más en la ciudad y en los pueblos que en los campos por estas mismas situaciones de las posibilidades económicas para hacer un guateque ya de forma particular. Pero yo creo, desde mi punto de vista particular, que esa línea divisiva entre se canta más en el pueblo, se canta más en la ciudad, es de encima rural, es de encima ciudadina, donde para mí no existe ya todo el mundo. Ya. Y para terminar, con este nuevo contexto de las redes sociales, me refiero a el nuevo mundo de lo mediático que de pronto se impone en la cotidianidad de las sociedades. ¿Cómo entra ahí el repentismo? A ver, yo recuerdo que una vez me preguntaron algo relacionado con eso. ¿Cómo veía la vida del repentismo en un momento donde las redes sociales iban un poco dominando las comunicaciones? Y bueno, yo así a tener un análisis muy particular desde mi punto de vista, yo digo, bueno, si antes cuando no se conocía uno a otro y prácticamente se cantaba en la casa nada más, pudo sobrevivir a eso, ahora que las redes te dan la posibilidad de darlo a conocer a un público muchísimo más numeroso, también debe ser favorable para la tradición. Lo que sucede es otra cosa, no solamente las redes, la tecnología, los medios de comunicación, también la industria del entretenimiento, que es un poco que desarraiga el ser humano, esa tradición de su identidad cultural y lo va como encajonando en una línea de nuevas sonoridades, de nuevas expresiones musicales que atrapan y atrasan con la atención de las nuevas generaciones principalmente. Y bueno, un poco para contrarrestar eso, allá en Cuba tenemos una experiencia a través del Centro Iberoamericano de la Décima Epecia Introvisada que son los talleres especializados de repentino infantil y de acompañamiento musical. Estos talleres que fueron creados en el mismo año a la fundación del SIPI en el año 2000 por el investigador, el poeta también conocido y reconocido a nivel internacional, el SIPI en el Pimienta, y que es una metodología que homologamos en todo el país, que preparamos a través de seminarios a repentistas o músicos, instructores de arte de todo el país para impartir entonces talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y a través de esos talleres entonces que llevamos el conocimiento, las técnicas, los saberes del punto urbano a unas edades donde todavía no está tan contaminado el espíritu ese con todo lo demás que hay afuera. Ya igual cuando van creciendo se van poniendo en contacto con eso, pero ya tienen un conocimiento de lo que es la tradición y casi siempre, o muchos de ellos, se mantienen en esa línea. Cuando les da a conocer a los niños que es el repentismo, que ellos ven que tienen la posibilidad de hacer lo que constata, sus capacidades para hacer el repentismo, nosotros decimos ya los atrapamos. Y son entonces los que continúan. En este momento en Cuba, gracias a ese proyecto, podemos hablar de un movimiento de repentismo infantil y un movimiento de repentismo juvenil donde también hay mucha presencia femenina en una tradición que históricamente fue dominada por los hombres y desde el trabajo de los talleres se ha logrado ir revirtiendo esa realidad y en este momento hay muchas mujeres, muchas jovencitas haciendo el repentismo en Cuba y haciendo lo que es muy bien. ¡Qué bueno! O sea que hay relevo. Sí, sí, está seguro. Y las nuevas tecnologías, si se usan bien, son potenciales. Son instrumentos. Son instrumentos que, bien utilizados, siempre van a ayudar. Si antes se cantaba en un boivio y nadie se entraba, ahora está ocurriendo una controversia y de un extremo al otro del planeta pueden estarlo viendo y se está transmitiendo en vivo a través de la red. Esas son las organizaciones a favor de la tradición que tiene la nueva tecnología. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Papillo. Y por ser un continuador de nuestro patrimonio cultural y material. Un compromiso con los que nos antecedieron. Así mismo.